Muy buenas, soy JT, bienvenidos a un nuevo gameplay, continuo a ser de Minecraft Mundo Extremo Uy, la cantidad de creeper, madre mía Bien, en este capítulo vamos a con... Uy, no me viene... No viene más mierda de esa, vale, wey Vamos a terminar la casa, la casita Ah, no, no, me parece acusar Vamos a terminar la casita A ver, ¿qué material? Tengo todo roca Ah, espérate, ¿qué tiene yo quemando hierro? Ah, no, ya lo tengo Bueno, en realidad, ahora mismo, mucha falta, mucha falta No me hace, no me hace Me haría más falta el hilo para hacerme una... ¿Cómo digo esto? Ay... Para hacerme un arco, ay, que no me sabía Esto, la resto, no sé ni para qué la... Bueno, la cojo para la experiencia, eso sí Pero te vamos a ver... Aquí teníamos... Ah, mira, tengo comida Y aquí tengo más comida Vamos a quemar el... Uy Bueno, venga Ya me hacen una visita A ver, no tenéis compañero, ¿verdad? Venga, algo... Nada Venga, coño Que quiero terminar la casita Venga, muerto Y muerto Uy, Shikirin Venga, vente para acá, Shikirin Por eso me gusta esto... Uy, hay un Kriper ¿No son duros Shikirin esto? Madre mía Venga, muerto Joder, hay una cantidad de Kriper o rosa, ¿eh? Vale, vale Venga, vamos a terminar la... Hostia Anda que no Ay, madre mía A ver si consigo... Ostras, que no tengo arena ¿Qué hago en la alicia? Bueno, pero tengo piedra... Tengo madera de esta Uy, espera El arco me lo... Bueno, el arco digo... El escudo me lo podría hacer Pero no Voy a coger... Uy, aquí tengo un montón de... Uy, no, esto no Ostras, el hierro que no lo puedo hacer a quemar Madre mía Espérate, vamos a quemar el loro El lorito Espérate, y vamos a poner a quemar el hierro Que tengo yo un montón Eso lo saqué del loro... Espérate, ¿qué? ¿Cuánto carbón? Bueno, ya hay carbón Espérate, vamos a poner esto aquí A ver si consigo terminar por fin la casa hoy Porque ya sabéis que lo que es buscar aldeas o algo por el estilo Nada de nada Vale Tenemos madridas bastante Espérate, esto Las camas estas no sé yo si me servirán para algo No lo sé Mira, está amaneciendo Es que... Joder, que hay una cantidad de enemigos brutal Mira, y nada, que sigue Venga, venga, venga Que le temo a los creepers porque me revientan todo esto y la lío Y la lían, pero bien Es muerto Venga, la experiencia Tengo 20 de experiencia ya, eh A ver, yo qué iba a hacer Ah, la casita La casita, casita, casita Vamos a poner... Es que me gustaría Me gustaría que fuera De dos alturas Venga, ahora falta que venga Un arquero, me meto un flechazo Y me deje fino Ahí está Y ahora Ah, esto Me lo quito, me lo pongo esto Y vamos a hacerlo con esto Vale, ahí está Perfecto No, 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 no Coño Que me he equivocado Esto, esto Me quedo con esto Joder Ay, no, me lo va a quitar Vamos a coger este Ah, espérate Voy a ver si me lo puedo cargar Antes Antes Para ver si me dan el arco Muérete, muérete No Aquí hay otro arquero Hola, patito No te mueras, no te mueras No te mueras todavía Me ha dado Nada Mierda Allí ha muerto alguien No sé si es un arquero No, es un zombi Cago en la leche Nada Oye, araña, no No hay araña, no No hay ninguna araña Bueno, ahora cuando ponga esto Iré a por más madera No, más madera Digo, ahora sí Ay, a ver si me sale la arena Para tener más cristal Aquí está, venga, venga Me está picando la harina Ay, 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 pica Vale, y ahora aquí ponemos este Ponemos esta Uy, me estoy quedando así No, sin madera de esta, no Sin bloques de estos Ay, y pico Ay, picazón en la nariz Vamos a coger esto Perfecto Con esto yo creo que tendré más que de sobra Vale Y aquí ponemos esto Uy De las cosas que a mí me gustan de Minecraft Esto, construir Y eso que yo no sigo ningún plano y tontería No es verdad Yo construyo a lo que me sale Lo que me sale del alma Bien Vale En este capítulo Lo que vamos a hacer A ver si consigo terminar Lo que es el comienzo La casa Esto de la parte de la casa Bien, perfecto Perfecto Uy, qué bonita Vamos a coger Y vamos a ver Si explorar Es que me da Me da cosita Explorar una mina Porque es que me pierdo Es que de verdad Es que me pierdo Es que no encuentro camino Vale Uy, la caída Ay, me cago en la leche Y ya se pone a llover ¿Cómo estaría más guapo? Con el La madera blanca en el techo O con la madera oscura De esta Quizá madera blanca Diría yo ¿Verdad? A ver Tengo Tengo dos Nada más Vamos a ver Uy, la tengo Un montón de hierro Mira, vamos a hacer Espérate Palas no tengo ¿No? Bueno, me hago una De hierro No Aquí Que tengo palitos Más que de sobra Ahí está Perfecto Quitamos esto Esto Ponemos la pala Y vamos a coger Un poquito de tierra Eh, sí Por aquí Uy, ya está casi Todo el cultivo Yo quiero una patatita Una patatita Nada más que busque Una patatita Arenita, arenita Vente vaca Chiquitita O sea, aquí tengo Poquita arena ya Tengo poquita Uy Uy, no, quita, quita Ta, ta, ta Ta, ta Cha, ta, cha Ta, ta Cha, ta Ay, tengo una gana De Ay, tengo que mirar A ver si Puedo hacerme la silla De montar Porque en el capítulo anterior Me encontré Me enamoré del caballo Me enamoré del caballito Ese negro Oh, qué guapito era Aquí tenemos Más Más arenita Lo que no sé es eso Tengo que mirar Porque es que no sé Si me lo puedo fabricar Diría que no Diría que no Pero bueno A no ser que la hayan cambiado En esta versión Aunque lo dudo Pero bueno Porque esta gente de Minecraft Cambian Vamos No hay menos A ver cuánta arena tengo Tengo 46 Yo creo que tengo más que de sobra Yo creo que tengo más que de sobra A ver, espérate Ya puedo No, espérate Voy a ponerla a quemar Voy a ponerla a quemar Voy a coger el hierro Voy a comer Que me estoy muriendo hambre Voy a soltar cosas que tengo Entendul Cosas que tengo en el inventario Y nos vamos a ir a explorar Por esa parte que no he ido Hemos cogido para allá Que es donde vamos a hacer Para allí nuestra granja Muy lejos de aquí Claro está Hemos ido para allá Que nos hemos encontrado En el océano Sí O una zona amplia de agua Ahí está Vamos a poner Esto Cogemos Cogemos la mitad de la arena Aquí tengo carbón Dale Cogemos esto Ponemos aquí Vamos a coger un poquito de carbón Ahí está Perfecto Y vamos a soltar Te voy a hacer una cosita Mira que tengo aquí una mitad de grava A ver si me da Mira, a lo justo Guay Muchas gracias A ver Vamos a El carbón No Espérate Esto me lo voy a llevar La madera esa Esto lo dejo todo Lo cristal lo dejo Esto Esto, esto Esto, esto Esto Y esto Y esto también lo dejo Los huevos También tengo 11 huevos Vale Tengo comida Esto tengo más Sí, tengo más Entonces voy a dejar esto Esto y me llevo esto Y yo creo que con esto Ya tengo bastante Espérate Esto lo voy a soltar Vale Tengo palitos Tengo madera Tengo arena A unas malas Me puedo hacer algo Por aquí Que necesito Un hacha Un hacha Te voy a comer un poco Ya sé que mi objetivo era Ay, uff Tengo un montón de hierro Voy a hacerme una chita nueva Sorry Vale Vámonos hacia arriba Ya sé que mi objetivo era Terminar la casa Esto lo voy a tirar Vale Tengo que hacerme otra puerta Pero es que necesito Es que necesito Necesito patatita Necesito patatita Y voy a matar una vaquita A ver si Por alguna casualidad Con el cuero Espera, te voy a hacer una cosita Así Ahí Y vamos a unir esta parte Ok, me voy a dar caraje Ahí está Vamos a matar a esta Venga, para que seguiría Vale, me da de cuero Con el cuero Con el cuero que puedo hacerme Aquí no aparece el cuero Aquí no hay cuero Aquí no hay cuero Vale Vale, no Vale, no me sirve Vale, entonces vamos a coger para acá Y ya se ha Ostras, el pico Vale, no tengo pico Ay Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Necesito otra entrada por aquí Y mira Voy a hacer una cosita Sí, me lo voy a hacer por aquí Aquí Ahí está Vamos a coger Que aquí tengo una puertecilla Ahí está Esto lo dejamos Esto lo dejamos aquí Vamos a ponerla Pero si acaso Ahí está, perfecto Dije yo Dije yo Dije yo Ah, hierro 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 Pica lana Estos palitos que hacen aquí Ah, mal Es aquí Un, dos, tres Perfecto Vamos a hacernos el piquito Porque yo sabía que miraba el inventario Y digo Aquí me falta algo Y voy a dejar la azada Aquí en el inventario me falta algo Y no sabía lo que era Y era el piquito Aunque con uno me parece a mí que es poco Poco nada Yo lo único que quiero es encontrarme Una aldea Una aldea Nada más que quiero eso Vale No voy a coger nada Mi único objetivo es Vale, estamos cogiendo para acá Venga, salta 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 Sin parar Cochinitos Nada Es que no me encuentro yo Ni, vamos Joder Esto sí que es una jungla Florecilla amarilla Pantano Cago en todo Zona de pantano Uh Allí hay una casa de bruja Pero allí creo que no hay nada Zona de pantano Y estos océanos ya Uy, culo, no se verá Me voy a matar de todo Ahí, hasta aquí hemos llegado a nosotros No, sí Sí, hasta aquí hemos llegado Cagura Allí hay madera más que de sobra No hay nadie No hay nadie No hay nadie en casa Ay, me tendría que haber hecho una barquita Venga Que le cuesta trabajo Que le pesa un poquito el hierro Carota Uy, esos territorios De madera blanca ¿Eh? ¿En serio? ¿Por aquí he cogido yo? ¿Por aquí he cogido? ¿En serio? No, no estoy cierto ¿O yo no me he dado cuenta De que estaba toda esta madera blanca Por aquí Por aquí tendría que Se supone Bueno, que es la lluvia, coño Me creía que tenía paso detrás Sí Por aquí he cogido yo Sí, por ahí A ver, espérate Sí Ahí, sí, sí Vale, vale Pues mira, ya puesto que estamos aquí Vamos a coger madera Vamos a coger maderita La vamos a necesitar Para hacernos el techo de blanca Aunque me dejaré una zona Para ver el cielo Eso sí Aunque lo más seguro Es que la casa La cama, perdón La pongo en la segunda planta No en la planta de abajo Vale Bueno, sí O sea, para allá Lo único que hay es pantano O sea que me falta He cogido para arriba Para abajo La deforestación que estoy pegando aquí Es menú ahí Mira, me da un brote Voy a coger Quito esto Vamos a ponerlo aquí Si sale algo Se pone ahí Vale No me sale nada Hay otro brote Sí, otro brote Aquí Este brote Lo ponemos Vamos a... Aquí mismo Y me voy a ir Y por ahí tenemos eso Pues entonces Entonces nada de nada Entonces a mano para casa Tengo 28 Vale Sí, con esto tengo más que sobra Corte los que tengo allí en casa Y con eso es así Con eso tengo yo para hacerme lo que es el techo Pero yo Lo que no sé es si dejarlo así Mira, otro huevito No sé si dejarlos así O ponerlo del tirón En madera procesada Eso es la que no sé ya Ahora mismo yo Anda, mira Un brote Vale Vamos a quitar esto Ponemos esto Y ponemos esta aquí Perfecto Ay, Dios mío Los planes Cómo cambian, eh Oye, con Yulvia ¿Salen los bichos esos que vuelan? Hmm, ni idea Tengo 38 Mira, me lo dejaba Mira, cobrado Vale Ya de noche cerrada O casi Casi de noche cerrada Vale Entramos Y esto Todavía me faltan unos cuantos Lo suyo sería que se pudiera uno encontrar Bien Tenemos bien Eso Que lo iba a hacer Se encontrara uno Esto Cómo iba a decir La semilla de la patata también La patata también Eso No solamente Voy a comer No solamente de trigo Lo suyo sería de patata también Vamos a terminar Y ponemos sano del todo Ostras Qué chaparrón Me cago en la leche Espérate No tengo paneles No No tengo panelitos Bueno, que le vamos a hacer Quita Ahí está Yo creo que con esto No tendré más que de sobra Para... No No creo No creo Quita Así lo veo No lo veo Ahora Ahí está Me encanta la textura Que le han puesto Esto de aquí Vale, tengo que coger la madera La textura La textura que le han puesto Al cristal Me encanta A los paneles de sol Perdón Bueno, y al cristal también Creo Sí Así Una zona amplia de cristales Ahí está Ahí está Madre mía Que chaparrón La madre Que lo parió Vale, voy a coger Maderita Maderita De esta Ostras No Espérate No quiero Bueno, sí No me es necesario Ahora Perfecto Sí, sí, sí Y esto de aquí Lo cierro Sí, me gusta No sé yo qué decirte No sé yo qué decirte Ahí está Joder Anda que no El suelo Vamos a hacer lo mismo Ay, espérate Yo creo que lo tengo aquí Espera Vamos a dejar el cristal La tierra la dejamos Madera De esta Perfecto Yo creo que en esta Tendré más que de sobra No Seguramente no El suelo vamos a ponerlo arriba A ver Pim, pam, pum Y pum Sí, yo creo que el suelo Lo pondré a partir de aquí Ahí está Para no ocupar Un sitio Ahí está Guay, guay, guay La madre Mira el arquero Ese como emita un flechazo Uy, uy, uy La voy a liar Pero bien La música Madre mía Mira, queda el frito Mira, que te has troncado Ponte ahí Perfecto Y me quedan dos Uno Y dos Mira, guay Pica Uy, la nariz Esto Vale Uy, ya le iba a liar yo Tato Ponte 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 ahí Uy, no ponte Coño Ahora Ay, a ver si me puedo ocultar Un poquito De la lluvia Dieciséis No, no voy a tener bastante Uy, ya me iba a caer Y ahí me hago gupita Ahí está Vamos a cortar esto Por lo menos Por lo menos ya no me va a entrar más agua en la casa Mira El objetivo principal era terminar la casa No con él Vamos a terminarla Del tirón Oh Ay, ya estamos Ay, Dios mío Qué pesadito Qué pesadito ¿Dónde está? Venga Uy, parece que hace el intento de calar Es que no descansé ni un día ¿En serio? Uy, he cerrado la puerta No parece que me entré Ay, aquí no podéis entrar ¿O qué? Uy Que te doy Que te pego Ay, no No te quería poner ahí A ver Ay, Dios mío Mira, ya no me va a entrar Sí, 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 sí ¿Qué? 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 ¿Ahora ha escampado? Me cago en su padre Ahora ha escampado Esto puede morirse Me faltan dos Uno Y ya lo tengo Mira Completamente cerrado Vamos a quitar esto Y vamos a salir A luchar un poquito Venga Venga ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Me pone un poquito nervioso ¿Dónde está? Pero voy a hacer una cosa Voy a poner aquí Ahí Oh, de frente Me vienen todos Coño Ostras Sí, qué Ostras Los tres Cuatro ¿Qué? Cinco Y lo que hace falta Es que me entre también Un zombie Ahora ese Te he pegado bien Ahí sí Ostras Venga Muerte Ey, qué miedo Olo, olo, olo Olo, olo Espera, quita, quita Quita Uy, espérate 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 Ostras Que estoy yo Ahí a lo loco Y no me doy ni cuenta Uy, la de arriba Ah, nos queda bonito Uy, la arañita Ostras La puerta está Digo la puerta La espalda está Que no vea Venga 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 Vese, coño Ostras Es que te atacan Por todas partes Ay, hasta que no duerman No me dejan ahí, ¿no? Venga Hasta que no duerman No me dejan tranquilo Esto está Esto es visión de mierda, ¿no? Todavía no sé cómo se llaman Pero Morirse ya Coño No son duros Ostras Es que me Me dan de lo lindo, ¿eh? Mira este Venga, venga Venga, ha muerto Pero, joder Uy, 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 uy Espérate, quítate, quítate Que me maté, me maté Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué dices? Están con los Uy, quita No, no, con eso No, quita, quita ¿Dónde vas tú? Tú de aquí no has salido Venga Uy, madre mía Ostras, ostras, ostras No, si me voy a tener que meter Me voy a tener que meter en el En el ¿Se han ido? No, no se han ido No se han ido Quítate, quítate, quítate Uy Pues mira Voy a hacer una cosita Y eso Parece que me va a hacer ¡Ul! ¡Ul! No, tú no Y tú tampoco Vámonos a la hueva Paso Aquí tenemos una cuevecilla Aquí tú, ostras La espalda está fatal, ¿eh? Mierda Mierda, ahora aquí no tengo Diamante Por fin Encuentro un diamante Por fin Uy, con las camitas en la mano Espérate Me voy a hacer así La miniatura ahí Con el diamante Menos mal Ay, menos mal A ver A ver Vamos a despejar todo esto Quiero ver cuánto diamante ¡Ul! ¡No! No, ¿por qué no vamos a tener más diamante? ¡Ul! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Soy rico! Tengo cinco diamantitos Menos mal que me he metido en la cueva Muchas gracias A los bichos de arriba Voy a poder hacer Una espadita buena Espérate Es que yo sé que me iba a perder Uy, me ha parecido ver algo ahí ¡Vala! Aquí tengo hierro más que de sobra, ¿eh? ¡Ul! Ya me da igual Ya me da igual todo Ya tengo Ya tengo mi diamante Y ya me da igual todo A ver si me encuentro más No te digo yo que no me lo vaya a quedar ¡Jiji! No hay que ser tonto, ¿eh? ¡Ul! No hay que lastir Vale Espérate, vamos a picar el hierro Que ya sé que diré ¿Para qué quiere tanto hierro? ¡Hombre! Ya me dirá Uy, murciélaguito Oro El oro no me... ¡Oh, ostras! Espérate Tengo cinco Me da para hacer una pada y un pico Ya puedo coger Para tener Esto que iba a decir yo ¿Viste, murciélago? ¿Qué iba a decir yo? Ah, para coger la obsidiana Ya tengo para coger obsidiana Uy, pues sí que hay hierro por aquí Madre mía Y fíjate de dónde tenía yo el diamante Yo buscando como un loco Yo buscando como un loco el diamante Y lo tenía A la salida Ahí está Ostras, como explote un creeper la había liado Pero bien Porque la serie va a durar Nada Cuatro capítulos Uy, más Venga, venga Ostras, más Mira Joder A ver No Digo, no Ya sé cosa que me encuentra ahí el diamante A ver No me quiero separar mucho del antro Joder, más hierro Ostras Dios mío Esta cueva Es inmensa Oro Aquí estoy en la iluminación Ostras A ver si Ahí no hay Oye, pues vamos a ubicar todo esto Sigo diciendo No sé si Con el oro me puedo fabricar manzana dorada No lo sé No tengo ni la más mínima idea Yo es que no entiendo el inventario Este El inventario Digo Lápiz, lazuli No Aquí no hay más diamante Coño, no me diga que nada Que voy a encontrar cinco diamantes ¿En serio? Venga ya Con cinco diamantes Puedo hacer Lo estoy contado Vamos No puedo hacerme más nada Vale No hay nada más Joder Joder, que de hierro hay aquí Madre mía Eso sí, diamante Nah Uy, me parece escuchar Vale, espérate Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Y no quiero perderme Ya sé que ahí hay oro Vale, aquí he cogido yo esto Vale, espérate Espérate, espérate No Esa de aquí no Esto Ah, vale, vale Esa es la entrada Esa es la casa Esa es la casa Espera, te voy a poner aquí Ahí está Este lo quito Vale, guay, guay Vale, vale Voy a coger este hierro Voy a coger este hierro Me voy a ir para arriba A ver si consigo terminar la casa Ostras Madre mía Pero Esto que lo que es Tanto hierro Diamante Lo justo, vamos Lo justo No hay menos Este Vamos a poner Quita esto Vale, aquí tenemos esto Espérate Por si acaso Por si acaso No voy a hacer cosa Que me entro Ah, vamos Vale, voy a ir para arriba Porque estaba pensando En seguir minando Pero no No Vale, espérate Uy Voy a hacer un pequeño corte Y cuando lleguemos a casa Continuamos, ¿vale? Por fin Por fin Hemos llegado a casa Madre mía Uy, qué graciosa Eso Lo que yo voy a decir Espérate Voy a quitar esto La membrana Esta, esta A ver Soy rico Y no, quita Quita No, no, no Coño, coño A ver, espérate A ver si lo puedo hacer mejor Soy rico Sí, queda una miniatura Más guapa Sí, creo que la tengo Ay, Dios mío Espérate No, no, vamos a continuar Vamos a continuar Voy a dejarlos Aquí Tranquilitos Ostras 10.33 Madre mía No tengo hierro Niña Vale Dije yo que me iba a hacer Pero con troncos Creo que no Con troncos Diría que no Me lo voy a hacer con esto A ver Espérate Sí, tengo Sí, tengo Yo creo que tengo Pa Pum ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando Estoy pensando Sí, aquí la cama Me voy a hacer Aquí Espérate Cuántas 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y 5 Ay, coño Bueno, sí No me importa Hago así Y me pongo un pequeño balconcito Sí Y aquí igual Tengo madera Tengo maderita Creo que de sobra Ahí está Aquí me pongo un pequeño balconcito Sí Yo creo que sí A ver Esto lo vamos a cubrir Con esta madera Hmm Ah, vale Espérate Le pongo troncos Le voy a poner troncos Quizás Pum Muerto Ah Yo tenía Tengo los troncos Esto Guay, guay, guay Madre mía Ahora Hacerlo otra vez Cago en la leche Cago en la leche Quita, quita Uy No, no, no Quita, quita Uy 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 Ay, Dios mío Vale, vale Quitamos esto Ponemos esto A ver Subimos esto Ahí, ahí, ahí Ta, 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 ta Uy Ta, ta Ta Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Oye Pues mira Quizás a lo mejor No sé yo Uy No sé yo si me va a quedar bien Pero No lo sé No lo sé No sé yo No sé yo Bueno No importa en realidad Vale Espera Vamos a ver Es que no sé Si hacerlo Aquí Esto es lo que estoy dudando yo Ahora Esto lo estoy dudando yo Si hacerlo Aquí adentro Y dejar un sobresaliente O hacerlo aquí Así Uy Esto no lo he puesto Esta parte de aquí no la he puesto Y ya me estoy muriendo de hambre Bien Poner eso así No sé yo No sé yo No sé yo Hmm Podemos dejar esto así Haciendo Un dibujo Hmm No me Espérate Uno, dos Es que me gustaría dejar esto A ver A ver Si lo dejo más o menos planteado Uy Vale Quitamos Pues lo pongo por dentro Pero entonces me quedaría Bueno Tampoco la habitación Tampoco la quiero hacer demasiado grande Ay Dios mío Voy a hacer una cosita Voy a mirarlo desde fuera Ay no Madre mía Ay Estoy tan bien fino A ver La verdad es que tengo más distancia No veis Se ve más bonito Haciendo esa textura De digamos De escalón Quizás Por el lado No se ve mucho mejor No se ve más bonito Quizás 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 Vamos a coger esto Voy a quitar todo esto Y creo que tengo aquí Escalones Sí, tengo más que Ahí está Tengo escalones Bastante Hola, no Quita coño Lo he vuelto a dejar ¿Dónde está? No está en el zanqui Ah Mmm Mmm Te voy a quitar esto Vamos a poner la roca Por lo menos provisionalmente Para poder subir Ahí está ¡Ul! Mmm Sí Voy a quitarlo Esta parte de aquí afuera No me convence Lo dejamos por dentro Y fuera Vale Sí Me gusta más Me gusta más Vale ¡Ul! Madre mía Se me está acabando el tiempo No quiero echarme Mucho más tiempo con esto ¡Uy! Qué lástima Si no me hubieran atacado Los bichos esos Los bichos esos voladores Que no sé ni cómo se llaman Sí Bueno Para poner una cama Me sobreme Facha Ahí está Perfecto Vamos a ver Si ponemos aquí Una torchita Aquí otra E incluso E incluso Me atrevería a quitar estos Porque es que De una sola Es que uno solo No me gusta Es que no me gusta De una sola No sé lo que hacer Yo me parece a mí Que lo voy a dejar aquí Ya por lo menos Ya me he salido con la mía Que es conseguir diamante ¡Ay! ¡Qué alegría! Y la casa ya va tomando forma Casi para terminar Y allí tenemos un enemigo ¡Hola! Ya sabéis Si os gusta De darle like Compartir Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Play ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!